¡Más que nunca somos todos argentinos! ¡Más que nunca somos todos argentinos! ¡Más que nunca somos todos argentinos! Ayudando a construir una sociedad justa, pluralista y democrática, en una palabra, prometen sostenerla de un modo digno para la unión, el trabajo, la libertad, la justicia, y honrarla con un generoso sentimiento de amor a la patria, a través del cumplimiento de nuestras obligaciones hacia Dios y hacia nuestro pueblo, para hacer de nuestra nación la patria de todos. ¡Más que nunca somos! ¡Más que nunca somos! ¡Más que nunca somos! Gracias.